Buenos días, mis queridos alumnos. Espero se encuentren muy bien y casi están acordados con papi y mamá. Siguiendo con el área de matemática y la multiplicación con los números decimales. En la clase anterior te enseñé cómo multiplicar decimales con un decimal. Ahora vamos a multiplicar decimales con dos decimales. Ahora, vuelvo otra vez a la parte conceptual. Se realiza como si fueran los números naturales enteros. Normaliza la multiplicación. Después, en el producto total, en el resultado, se ubica la coma de derecha a izquierda, tanto en lugares como cifras decimales, allá y los factores. Te recuerdo lo mismo. Nos olvidamos del lugar que ocupa la coma y hacemos la multiplicación como si fueran números enteros normales. Ven y te explico a través de este ejemplo. Aquí tenemos 324 con 15 centésimos, multiplicado por los factores 26. Como ya lo sabes, primero cogemos el número 6 que va a multiplicar todos los números como enteros. Tenemos un primer resultado parcial. Luego, vamos con el número 2, el otro factor, que va a multiplicar la misma cantidad. Recuerda, ahorita en este momento la coma no tiene valor. Y este es el resultado de parcial de la segunda multiplicación por este factor. Recordemos dejar el espacio libre de derecha a izquierda. Este ya tiene el resultado completo. Fíjate bien, entonces ahora nosotros vamos a contar cuántos lugares o espacios hay en este factor. En estos factores tenemos dos espacios y después de la derecha colocamos la coma y después vienen los enteros. Igualmente aquí, montamos los dos espacios, ¿verdad? Donde va a ir ubicada la coma y lo demás es la parte en T. Como pudiste haber observado en este ejemplo y en esta explicación, esta es una multiplicación con números decimales de dos cifras decimales. Como te recuerdo, tienes que practicar las tablas y la multiplicación, ¿verdad? Para consolidar el proceso de la multiplicación con decimales. Porque lo único que incluimos es la coma que tenemos que contar los lugares y los espacios donde están las números decimales. Nos vemos en una segunda oportunidad. ¡Suscríbete al canal!